hola amigos bienvenidos y bienvenidos y a todos los que miren este vídeo bienvenidos el día de hoy vamos a hacer unas playudas estas tortillotas grandotas del estado de oaxaca miren así son y le voy a poner estos son los ingredientes que les voy a poner es quesillo o queso de hebra como les dice salsa estos frijoles que ya están molidos y fritos chorizo cecina jitomate chiles en vinagre aguacate y repollo estos son los ingredientes que les voy a poner a estas playudas pero voy a ahorita voy a abrir esta bolsa y voy a poner a las playudas en el microondas por dos minutos porque éstas se ponen en un comal grande pero yo no tengo comal grande el mío es muy pequeño y pues la verdad no se calentaría nada entonces voy a este a ponerlos en el microondas por dos minutos cada tortilla para antes de prepararlas para que queden doraditas bueno amigos pues aquí ya saqué la tortilla del microondas ahora le voy a poner los frijoles aquí ya le puse los frijoles amigos ahora le voy a poner el chorizo aquí ya le puse el chorizo ahora le voy a poner el col aquí ya le puse el col ahora le voy a poner el quesillo o el queso de hebra aquí le estoy poniendo el queso aquí ya le puse el queso ahora le voy a poner el jitomate aquí ya le puse el jitomate ahora le voy a poner un poco de chiles en vinagre aquí ya le puse un poco de chiles ahora le voy a poner aguacate pues aquí ya quedó su aguacate ahora le voy a poner su pedazo de cecina a un lado y así quedó amigos bueno amigos pues aquí se finalizó aquí así quedó mi la ayuda se mira muy rica este esperemos amigos les haya gustado el vídeo nada más para enseñarles cómo las hago yo pienso que a estas tortillas se les puede poner lo que uno guste la verdad yo en algunas ocasiones le pongo nopales encima pero esta vez no encontré nopales pero así quedó bueno amigos pues espero les guste el vídeo muchísimas gracias por ver los vídeos les agradecemos muchísimo adiós me los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos gracias